¿Qué es el círculo carlista? Debido a las medidas impuestas por el gobierno liberal de Castilla y León, no nos es posible salir de la comunidad, por ello no podremos acompañarnos como es nuestro deseo. Estaremos con vosotros en pensamiento y en espíritu. Un saludo en Cristo Rey y José Ignacio Morales. ¡Viva Castilla la mierda! ¡Viva! Con muchísima improvisación queríamos haber celebrado un acto, esta ofrenda floral dentro de la capilla de los mártires, que no puede ser porque la estamos utilizando para las confesiones. Entonces voy a leer, quien me conoce sabe que no me gusta leer, pero voy a leer una especie de breve biografía de los mártires, porque entiendo que la iglesia, bueno, no entiendo, es así. La iglesia cuando ofrece los mártires, los beatos, los santos, o en el aspecto civil, hablamos de los héroes, es para emular ese contestamiento. Entonces conviene saber la vida, la obra, lo que hicieron, y bueno, pues aquellos a los que debemos emular. Entonces voy a leer un texto que no es nuestro, está sacado de un libro que cuenta o que relata todo lo que sucedió en Getafe en la cruzada. Voy a empezar a leer. El sábado 18 de julio, por la tarde, se habían dirigido al Cerro de los Ángeles, para hacer su acostumbrada vigilia a la oración nocturna del Santísimo Sacramento, unos 30 congregantes de las compañías de obreros de San José y del Sagrado Corazón de Jesús. Al acabar la Santa Misa, ya en la madrugada del domingo 19, Fidel de Pablo García, vocal de piedad y de aspirantes de la Acción Católica de la Parroquia del Espíritu Santo, de 29 años de edad, volvió a Madrid acompañando al sacerdote que la había celebrado, don José María Vargas Pérez, capellán del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, como también lo hizo la mayoría de los congregantes que habían participado en aquella última velada. Pero cinco de ellos se quedaron en el monumento, confiando en la llegada de las tropas iba a ser inminente y así no se interrumpiría una guardia de honor al Sagrado Corazón de Jesús. Se trataba, y estos nombres hay que recordarlos porque son mártires y son ejemplos, el ejemplo que debemos tomar, se trataba de Pedro Justo Dorado del Mans, de 31 años, Fidel Barrios Muñoz, conocido también como Fidel Prieto, de 21 años, Elías Requejos de Sorondo, evanista, de 19 años, de la juventud católica de la Parroquia del Espíritu Santo, Blas Ciarreta y Barrondo, de 40 años, casado con Ángela Pardo, con la que se había desplazado a Madrid procedente de Santurce, Vizcaya, de cuya guardia municipal había sido jefe, Vicente de Pablo García, carpintero de 19 años de edad, de la juventud de acción católica de la misma parroquia del Espíritu Santo, de Ventas, y hermano del que había acompañado a Madrid al sacerdote. El que había acompañado a Madrid al sacerdote, luego lo veremos, también es martirizado, se lo detiene en Madrid, era Requeté, y se lo detiene precisamente, no solamente por su vinculación con la acción católica, sino por su actividad política. Bueno, estos, los citados, se quedaron allí, o sea, aquí, solos, porque estamos en tierra de mártires, es decir, aquí hubo martirio, aquí se derramó la sangre por Cristo, y se derramó la sangre por una España católica, que es nuestra inspiración, volver a una España católica, pues ellos se quedaron aquí, solos, y tras una inspección de los milicianos en el cerro, tras el desalojo del monasterio de las Camelitas Descalzas, que tenemos al costado, se quedaron en las cercanías, acercándose para comer a las zorreras, una finca cercana, perteneciente al pueblo de Perales del Río, o lo que está justo aquí al lado. Dieron dinero a los criados de la finca para que les dieran de comer, y ofreciéndoles abonar la diferencia que hubiera para el sustento en los días siguientes. Bien, y en espera, todo ello, de la próxima llegada de las tropas liberadoras. Algunos de ellos, o todos, fueron de mañana, el 23 de julio, al vecino pueblo de Perales, en cuya taberna desayunaron, haciendo antes sobre los manjares la señal de la cruz, a pesar de la persecución que ya se estaba desarrollando, no temieron manifestar públicamente su fe, en una taberna, bendiciendo la comida, eso fue lo que en parte les motivó su detención. Los manjares de la señal de la cruz. Y no pasando desapercibida a gentes extraños, esta clara muestra de su catolicidad, puede muy bien decirse que rubricaron con ella la sentencia de su muerte. Según informes, por haberles visto rezar el rosario y bendecir la mesa al comer, los denunciaron los que habitaban en la finca de Zorreras, y esta fue la causa de haber acudido allí los milicianos asesinados. Se cree que fueron denunciados por el encargado de la finca, llamado Honorato Pérez, pues el día 23 por la mañana, al presentarse unos milicianos de la Marañosa para detener a los flyers disfrazados, según decían ellos, la mujer y los hijos de Honorato abrazaron con gran entusiasmo a los milicianos. Se les hizo una ridícula paroria de juicios humanísimos, en la que les hicieron sufrir toda clase de vejaciones. Y por último, mirando el monumento de los Cervos de los Ángeles, que aún estaba en pie, todavía no había sido fusilado e intentado volar, con el sagrado corazón de Jesús que parecía darle su bendición, cayeron bajo el plomo de sus verdugos, y allí quedaron sus cuerpos durante 24 horas. Aquí quedaron sus cuerpos durante 24 horas. Se ha afirmado que los cinco obreros, Vicente con ellos, murieron gritando, ¡Viva Cristo Rey! Según informes, murieron dando, como digo, gritos a Vivo Cristo Rey, a la vez que arrojaban sangre por la boca, lo que contribuyó a incitar más a los verdugos, que fueron al pueblo como energúmenos, y entonces sacaron del templo todas las imágenes, ornamentos y material sagrado que encontraron y lo quemaron una hora después, o sea, a las 10 de la mañana del 23 de julio del 36. Según informes, uno de ellos quedó muerto en cruz, y en manera alguna pudieron ponerle bien los brazos para meterle la casa. Y se dice que tuvieron que romperle los brazos. Tanto el sacerdote que había celebrado la misa en aquella última vigilia, y que recordemos que había vuelto a Madrid, como el congregante que la acompañó a Madrid, fueron posteriormente asesinados. Ya voy acabando. El primero fue sacado de la cárcel de San Antón, en la que se había refugiado creyéndose más seguro que en su libertad, con destino a Paracoyos de Jarama, el 27 de noviembre del 36. Y Fidel de Pablo, el día 26 de agosto de 1936, fue detenido por los milicianos del Partido Comunista, llevándole a la checa que había instalado en la calle O'Donnell número 22, acusándole de sus ideales católicos y de ser un destacado requetero. Desde esa checa fue trasladado a la calle San Bernardo, donde permaneció hasta el 8 de septiembre, fecha en que fue sacado y fusilado en el kilómetro 7 de la carretera de Valencia. Término municipal de Vallejas. No se han podido recoger más detalles de su martirio. Este es un dato trascendental. El carlismo tenía problema ante Dios, no será ser o anónimo. Los hombres actualmente no conocemos el detalle de su martirio. Lo conoce Dios. Dios lo valorará y lo creerá como en su debida manera corresponde. Y esta es la biografía que entendemos que debemos conocer para precisamente imular su comportamiento. Y ya como pequeña intervención, precisamente, hemos venido a celebrar aquí una de las festividades más importantes hoy por hoy para el carlismo. Debería ser una de las festividades más importantes para todo el pueblo católico y para todos aquellos que tienen vocación política y social. Sin embargo, los partidos políticos, las organizaciones políticas y sociales han olvidado esta festividad. Es la de Cristo Rey. Porque Cristo no solo debe reinar en los corazones. Cristo debe reinar como reinó durante la Edad Media, en la sociedad, en la política. Debe inspirar Cristo la acción social y política en todos los cuerpos, en todos los cuerpos intermedios, en la familia, en los municipios. Bien, sin embargo, de un tiempo a esta parte, a Cristo lo han destornado. Los carlistas sabemos lo que es luchar por un rey destornado. Bien, Cristo Rey es el rey legítimo de la sociedad. Bien, nuestros reyes, cuando el carlismo ha servido a sus reyes, no lo ha servido en tanto en cuanto eran sus reyes, sino en tanto en cuanto esos reyes eran súbditos de otro rey superior, que era Cristo Rey. Bien, igual que los reyes tienen sus heraldos, sus aposentadores que le preparan el camino, bien, esa es nuestra labor política actual y social, es allanar el camino de ese reinado social de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Cristo pudo haber venido a la tierra como hubiera querido, o podía haber salvado al hombre sin venir a la tierra. Él siempre ha querido valerse de medios humanos. En su día decidió encarnarse en la Virgen, nacer de la Virgen María. Igual que cuando hacía milagros, podía haber hecho los milagros sin necesidad de intervención material ninguna. Pero Cristo siempre quiso utilizar objetos materiales. Cuando curaba a un ciego, cogía arena o saliva para curar a un sordo, siempre ha utilizado instrumentos. Bien, pues nosotros debemos ser los heraldos, los instrumentos de ese rey que al final reinará. Porque como han dicho muy bien en la homilía, no solamente tenemos la promesa, la gran promesa que hizo al padre Bernardo, o alberto Bernardo Hoyos, sino que es que en Fátima, la Virgen, dijo que su inmaculado corazón triunfará y en efecto el reino de Dios vendrá a través del reino de María. ¿Cuál es nuestra labor hoy en día? Nuestra labor hoy en día, como también se han dicho en las lecturas, cuando Dios nos juzgue, unos irán al cielo y otros al infierno. ¿Quién me dio de comer? ¿Quién me dio de beber? Ha dicho precisamente en las lecturas de hoy, bueno, el comer y el beber no solamente, cuando se habla de las labores de calidad, no solamente es dar de comer y beber físicamente, sino que hay otro comer y beber que es intelectual, que es social, que es de corazón, que es difundir la verdad. Las almas necesitan la verdad para alimentarse. Nuestra labor, precisamente ahora, nuestra vocación política como católicos es dar de comer y de beber esa verdad, difundir esa verdad. Como humildes heraldos, la victoria no vendrá por nuestros méritos, vendrá por los méritos de Dios, pero nosotros debemos ser ese instrumento al servicio de Dios. Pues nada más, muchas gracias y espero no haberlo sabido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!